¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, no entiendo Igual tiene que llenar la batería Para... Ah, no, si hay un botón Ahí arriba ¡Hostia! Y estamos en el espacio ¿Habéis visto cómo salto, gente? ¡Lol! ¡Qué puto guapo! Estamos en el puto espacio, en alguna especie de estación Espacial o algo Cuando le damos a esto sube... ¡Ah! ¡10 G! O sea, sube la gra... Ahora... Vale, vale Eso es la fuerza G Ahora ha bajado la gravedad Vale, y tenemos que jugar con eso Para activar las palancas Vamos a ver 10 G Así que ahora no... Hay muchísima gravedad Tenemos que esperar a que baje la gravedad 6 G Vale, creo que voy a tener que subir Y voy a tener que esperar a que baje la gravedad Vale, un poquito más de gravedad, gente 5 G Quiero un poco más 1 G Vale, perfecto Abrimos la puerta y... ¡Oh! Se me ha quedado bugueado ¿En serio? Ah, menos mal Vale Vale, y vamos a continuar en este mundo futurista Si lo había flipado con el tanque Casi lo estoy flipando más ahora Con este mundo del puto futuro Hostia, y tiene la vida de un boss Esta mierda, eh Voy a... Voy a pegarle con magia A ver Parece que esta magia no le afecta Voy a pegarle con... Con alguna otra A ver, con esta Sí, esta sí que le quita vida Hostias Vale, ahora le puedo pegar en el núcleo Vale, perfecto Vamos a continuar Más bolitas de estas del futuro Muy chungas Que no... ¡Hostia! Cruce de lasers Y tiene que haber una puerta en algún sitio Y algo para controlar la gravedad Ah... Vale, no veo la palanca Para abrir la puerta Vale, hay que derrotar a todos los enemigos Entonces, si no hay palanca Hay que derrotar a los enemigos Vale, un robot del futuro Que nos tira una banana Muy lógico todo Vale, a ver si Matando a todos los enemigos Se abre Vale, sí Perfecto Se abre la puerta Vamos a curarnos Porque me huele un boss Me huele un boss En la siguiente puerta Pero seguro Vamos a ver Joder Si es que estoy Estoy que lo parto Vale, llevamos tres minutillos Así que me voy a enfrentar A el boss directamente Ah, hostias Un puto slime Es invulnerable a la magia Parece que lo voy a tener que pegar Cuando se divida O algo así Puede ser Vale Vale, hay que pegarle A lo del centro Cuando se divide Hay que pegarle A esta mierda Del centro Voy a intercambiar golpes Me da igual hacerlo Un poquito mal Pero aunque pierda vida Compramos bastante curación Antes Vale, parece que le tengo que pegar Hasta que se divida Sí, le tengo que pegar Hasta que se divida Y luego cuando está El núcleo expuesto Tengo que evitar Que me salten Y pegarle al núcleo Y parece que les empujo Dándoles un espadazo Vale, perfecto Boss derrotado Oh, y nos ha tirado Un montón de loot Esto me viene de puta madre Un montonazo de loot Perfecto Bueno, aquí tenemos Uno de los magos Del rey Garriott Y nos da tiempo A hacer otro mundo Llevamos cinco minutillos Vamos a hacer otro mundo Pues ya que tenemos Los de las esquinas hechos Voy a hacer el de esta esquina Por ejemplo Vale Y hemos pasado De la segunda guerra mundial O bueno Un tiempo más o menos actual A un tiempo del super futuro Y esto parece como del oeste O algo así Esto es Parece del oeste Este mundo Vamos a ver Bueno En el oeste No había tótems Que tiren fuego Pero Vale, perfecto Vamos a ver la palanca Vale La La he jodido Lo único que hacía la palanca Era detener el fuego Bueno Voy a reiniciarlo Y esto Seguramente no sea Pero me recuerda un montón Al Seguro que es algo del oeste Pero fijísimo Vamos a abrir la puta puerta Y vamos a ver ¿Qué misterio es cuánto tiene esta zona? Vale Debe haber otro botón más adelante Porque si había solo para Aquí Tres botones justo Vale Cancelamos el fuego Y vamos a abrir la siguiente puerta Vale Seguimos avanzando en este ¿Cuánto mundo llevamos? Creo que este es el cuarto mundo que hacemos Oh, sí He acertado Son Nos encontramos uno Aquí con un vaquero Que desenfundan ahí Y nos disparan Sí, sí, sí Este es un puto mundo del oeste Me estoy quedando flipadísimo Con el juego este Flipas Nos enfrentamos a un puto tanque Luego nos vamos a una especie de Estación espacial Con gravedad chunga Nos cargamos a A unos robots Que tiran láser Y ahora Nos vamos al puto oeste Me cago en la Hostia Mira, que puto juegazo, loco Can't hold no more O sea, tenemos el inventario lleno Voy a Voy a ver si me puedo tirar algo En plan Por ejemplo Me curo a tope Y yo que sé Creo que las bananas No curaban mucho Así que Si pudiera tirar objetos Que igual se puede Pero no sé cómo Creo que el pad Nos conviene más que el corn ese Así que bueno Vamos a seguir avanzando En este puto mundo Del lejano oeste Vale, ya hay un barril Lo tenemos que pasar Hacia el centro Sin que explote Vale, ahora Vale, lo dejamos ahí Y voy a mirar el mapa No vale ser Vale, vamos bien De hecho Los ocho mundos Se interconectan en este mapa Perfecto Así que bueno Vamos a Y parece que hay un mundo En el centro Bueno Vamos a matar a estos vaqueros Hostia Ha activado las Las bombas Vale Voy a aprovechar No me quiero dejar Esas juraciones Así que voy a gastar Yo que sé Corn por corn Y a tomar por culo O sea Maíz por maíz Vale Y por suerte No necesitamos los barrieles Ya que se abre Matando todos los enemigos Perfecto Vamos a continuar Buah Y aquí Vamos a tener dos bosses En este capítulo A ver como es Vale El típico gusano Que no me gusta nada Voy a ver si Pegándole con magias Vale No sé exactamente En qué En qué bola Hay que pegarle Pero ya le he quitado Algo de vida Parece que hay que pegarle Cuando esté quieto Pero no sé exactamente En dónde Vale Vale Yo lo voy a pegar Cuando esté quieto Y cuando se esté moviendo Le tirará de magia Creo que es justo En la de la cabeza En la En la punta Pero no Lo tengo muy claro Sí, es en la punta Donde hay que pegarle Vale Vale, me estoy quedando Sin magia Estoy gastando Un montonazo de magia Vale Vale, me he quedado Sin magia Voy a gastar curaciones Ya que tengo bastantes Tengo el inventario lleno Me van a gastar Algunos panes O algo Y bueno Tenemos Dos mundos Con dos bosses Tenemos dos bosses En este capítulo De puta madre Vamos a ver Si consigo derrotar A este enemigo Voy a equiparme Alguna magia O algo Porque si no Me va a costar Bastante más A ver Joder Que la estoy liando Así que Prepararnos Yo que sé Fuego Ya que no nos queda Mucha De La De tierra Tampoco Vamos a ver Me va a costar Impactarle con el fuego Tengo que darle Justo en la En la cabeza Pero Está Jodido A ver cuando Bota hacia abajo Bueno Voy a intentar Impactarle con la magia No Con la magia No le doy Me está costando Meterle muchísimo Ahora Ah vale También puedo hacer El ataque salto Estoy gilipollas Siempre se me olvida El ataque salto A ver si le consigo Dar así No pues No le doy Pues no tengo ni idea De por qué Ahora no lo doy Antes si le daba Pero bueno Uff Hace como media vida Que no le quito nada No sé No sé qué cojones pasa Me voy a tirar un Una carnecilla De estas He dejado de quitarle Vida hace un buen rato Le voy a pegar así A lo loco Hasta que le quite Algo Porque Nada Nada No le quito vida No le quito vida Gente No sé Dónde mierda Hay que pegarle Ahora Creo que ha cambiado El punto En el que recibe Daño O algo así Pero no consigo saber Cual es el punto En el que recibe Daño ahora Hostia puta No le quito vida Gente Vamos a ver Creo que esto Hacía una magia Que me cubría De un golpe Si Invoca Invoca un guardián Vale Voy a Voy a ponerme La magia de tierra Igual el siguiente Golpe Me lo tapa el guardián O algo Si de hecho Ya se ha ido Nada Con esta magia No le quito vida Pues No tengo ni putísima idea De dónde hay que pegarle Igual hay que hacer algo Con el entorno O algo así No, pero es que Le estaba quitando Vida normal Hasta ahora Creo Voy a mirar Si está bugueado O algo Porque no es normal Vale Vale Creo que lo he reiniciado Con toda la vida Si Lo he reiniciado Con toda la vida Buah Gente Lo vamos a matar En el próximo capítulo Voy a intentar Volver A ver si hay alguna salida Para volver a A mi mundo Y este mundo Lo repetiremos Para el siguiente capítulo Voy a subir tres mundos Para que no No nos quedemos a medias De este Porque ese boss Yo creo que se ha bugueado Voy a tener que reiniciar El juego o algo Porque he dejado de quitarle vida O eso No le estoy pegando Donde debería Pero Si Vale Puedo volver A mi mundo Buah Pues Voy a Voy a comprar Más magias Y más Bueno Aunque no tengo pasta Hostia Bueno Al menos vuelvo a la fuente Pues Para el siguiente capítulo Intentaré matarle Porque Es que Ha habido un momento En el que He dejado de Quitarle vida Y no tengo Ni putísima idea De que habrá pasado Así que nada gente Para el siguiente Subo tres mundos Y nada Si os está gustando Dejadme un like Ponerme cualquier comentario Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós